Música Tú le mientes cuando dices que lo quieres Mentira, engaña Traicionas el corazón cuando lo besas Y piensas en otro No comprendes que vas a ser desgraciada Y que no te sirve de nada Lo que hagas para olvidarme Tú no sabes que ese amor nace del ato Ese amor solo se acaba Cuando la muerte nos llame Te arrepentirás mujer Por haber mentido tanto Y entonces vas a saber Lo que duele un desencanto Ay, lo que duele un desencanto Doctor Luis Adolfo del Mortillo Firme como siempre O sea, lo que duele un desencanto Por despecho tú te entregas a otros brazos, a verme sufriendo Por orgullo edificas tu fracaso, inquieto cariño En la vida me giras como el payaso que se mantenía sonriente mientras se moría de pena Y ese orgullo que te hace ser valiente acabará débilmente Será tu misma condena y arrepentirás mujer por haber mentido tanto Y entonces vas a saber lo que duele un desencanto, ay lo que duele un desencanto Música La borrasca rondará siempre tu hogar de rabia, de celos Ten paciencia y no te vayas a olvidar que yo fui primero Por el mundo vagarás con tu falsía, anhelando cada día un amor puro y sincero Y entonces lamentarás tu villanía porque el que tu alma quería ya no podrá ser tu dueño Te arrepentirás mujer por haber mentido tanto Y entonces vas a saber lo que duele un desencanto, ay lo que duele un desencanto, ay lo que duele un desencanto Ay lo que duele un desencanto, ay lo que duele un desencanto